Bueno, lo que queremos decirles es que digan por lo menos ya qué van a hacer con el mercado. Porque nos hemos vivido un sueño de que con el dinero que el presidente repositó, o sea, los 25 millones, y otra partida que la alcalde iba a dar, se iba a arreglar el mercado. Pero ahora lo que ponen es la excusa de que los comerciantes del interior del mercado no se quieren salir y que por esa razón ellos no pueden trabajar. Entonces con esa razón duraríamos hasta el 2050, fácilmente. Y tendría el gobierno que dar otra partida mucho más grande y entonces el dinero no sabe qué se ha hecho. Entonces lo que quisiéramos, no con esto digo que lo haya cogido sitio, yo sé que es un hombre serio. Pero que los comerciantes, que nos ganamos la vida aquí en el mercado, queremos ver la acción, ya queremos ver camiones metidos aquí, palas retrocavadoras, y queremos ver una brigada de hombres trabajando y tumbando cosas, o sea, para que se vea que se está haciendo el trabajo. Nosotros, ¿cómo te mandamos a decirle? ¿Tú sabes qué? A veces yo me le dieron ese dinero para arreglar, para remodelarlo, y todavía en la fecha que él no ha hecho nada, ese dinero se perdió aquí en el mercado porque vimos. Mira la condición, mira como toda la basura aquí. Que ni en eso están, ni en la basura, mira como estaban esos mercaderos, que están llenos. Mira, oye, mira. Vamos a pedir, vea como se vea esto ahí, lleno de basura. Mira los sacos, oye. ¿Qué le dicen ellos a ustedes? No, nada, que es nada, que están trabajando, que están trabajando. El gobierno de más fluyo es este. Sí, lo que pasa es que ellos vinieron a hacer eso, lo que pasa es que los que trabajan dentro, no quieren salir para afuera. ¿Entiendes? Y no se puede hacer una conducción con las casillas todas llenas de mecanse. Gracias. Gracias. Gracias.